Glass House de Philip Johnson Inspirada en la Casa Farnsworth de Miss Van Der Rohe, la Casa de Cristal de Philip Johnson con sus perfectas proporciones y simplicidad, está considerada una de las primeras obras más brillantes de la arquitectura moderna. Finalizada en 1949, la Casa de Cristal fue el primer diseño que Johnson construyó en la propiedad. La Casa de un piso tiene un plano de planta abierta de 32 x 56 metros encerrados en hojas de vidrio de piso a techo de 18 pies de ancho, entre muelles de acero negro y vigas en H que anclaron el vidrio en su lugar. Johnson diseñó la casa para su proyecto de tesis en la Universidad de Harvard, siendo esta la residencia del arquitecto desde su construcción hasta su muerte. Se emplaza en New Cannon, Connecticut, Estados Unidos, en un terreno privado que el arquitecto alrededor de la familia Johnson, donde además de la Casa de Cristal, diseñó la Casa de Ladrillo que era para las visitas y el pabellón del lago de uso recreativo. Esta casa marcó un punto importante en la búsqueda hacia la transparencia y la flexibilidad de la modernidad que sin lugar a dudas representa el extremo de la desmaterialización de la arquitectura. Fue un proyecto muy polémico, alabado y criticado a la vez, debido a que algunos lo consideraban un modelo poco confortable para ser habitado. Todo el mobiliario del interior de la Casa de Cristal fue diseñado por el mismo Philip Johnson, a excepción del living, que tenía muebles creados por Miss Van Der Rohe. Tiene un estilo muy predicedo a la Casa Farsworth. Minimalista, de líneas simples y nunca se utilizó más de un tono de colores para el mobiliario, ni siempre con la misma combinación de texturas. En el caso de los muebles del living, se utilizó un color de cuero café para dos sillones, una reposera y una banca. También destaca la utilización de vidrio en el interior de las mesas, y todo esto apoyado en el marco de acero flexible tanto en sillones como en mesas. La casa podía dividirse espacialmente aún sin la presencia de muros, a través de las vistas hacia el exterior que producían diferentes sensaciones espaciales. La idea fue jerarquizar los espacios dependiendo de la potencialidad de las vistas que generaban, por ejemplo el living, que fue ubicado en la vista más larga y amplia que existía en el terreno, la habitación con una vista directa a un sector frondoso y así con los diferentes espacios. Debido al techo opaco y a las paredes transparentes de la casa de cristal, los visitantes tenían la maravillosa sensación de estar definitivamente debajo de un techo, pero nunca de encontrarse dentro de un edificio. La transparencia del material permite que el paisaje sea prácticamente el elemento que construye la imagen al interior de la casa. Declarado Monumento Histórico de Nación en 1997, la casa de cristal todavía se considera una maravillosa, moderna y casa elegante. La belleza de su composición junto con el paisaje ondulado hacen que las personas viajen para visitarlo y lo experimenten de primera mano todos los días. Y con las líneas de la casa de cristal y otros edificios que se mezclan suavemente con las líneas del horizonte y el paisaje circundante, uno puede sentir una impresionante sensación de infinitud. La belleza de la vida Gracias por ver el video